Johnny, Johnny Si mamá, casi listo Si mamá, te pones los zapatos Si mamá, muéstrame Está bien mamá Johnny, Johnny Si papá Estás desayunando Si papá Estás mintiendo No papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si mamá Vas a la escuela Si mamá Date prisa Si mamá Respírete Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si maestro Estás coloreando Si maestro Muéstrame Está bien maestro Lo haces muy bien Gracias maestro Johnny, Johnny Si conductor Te vas a sentar Si conductor Estás mintiendo No conductor Muéstrame Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si papá Estás cenando Si papá Estás mintiendo No papá No papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si mamá Estás durmiendo Si mamá Ve a dormir Si mamá Buenas noches Johnny Buenas noches Mamá Vamos al zoológico Papá va a llevarnos Al zoológico Mañana Al zoológico Mañana Al zoológico Mañana Papá va a llevarnos Al zoológico Mañana Todo el día Podemos jugar Vamos al zoológico Pero que hay de ti Ti, ti, ti Puedes venir También, también Vamos al zoológico Ve un elefante Con una larga trompa Grandes orejas Y una larga trompa Aspirando maníes Con su larga trompa Todo el día Nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti Ti, ti, ti Puedes venir También, también Vamos al zoológico Ve todos los monos Que se están rascando Saltando alrededor Y se están rascando De su cola Se están colgando Todo el día Nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, 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 ti Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir También, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro Hay un gran oso negro Están haciendo ruido Están haciendo ruido Están haciendo ruido Atrapando peces Están haciendo ruido Las pequeñas bocas Están haciendo ruido Todo el día Nos podemos quedar Vamos al zoológico Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir También, también Vamos al zoológico La canción de los números Vamos a contar Del uno al diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco Monos Seis Patos Siete Llamas Ocho Ocho Donas Nueve Perritos Diez Diez Gatitos Gatitos Contemos otra vez Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Buen trabajo Siete Tres 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 Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven y toca tu trompeta, la oveja está en el prado, la vaquen el maíz. Pero donde está el niño que cuida de la oveja, está en un pajar, dormido ya está. Lo despertarás, no yo no, porque si lo hago seguro llorará. Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta, la oveja está en el prado, la vaquen el maíz. Pero donde está el niño que cuida de la oveja, está en un pajar, dormido ya está. Lo despertarás, no yo no, porque si lo hago seguro llorará. Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, 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 aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Somos figuras Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado Soy un cuadrado Un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado Un cuadrado Soy un círculo Un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo Un círculo Soy un triángulo Un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo Un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo Rectángulo Soy un cuadrado Muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo Rectángulo Soy una estrella Una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella Una estrella Soy un corazón Corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón Corazón Soy un diamante Un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante Y radiante Soy un diamante Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Somos figuras Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina Camina No corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Honti no pudieron unirlo otra vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó vi a sus ovejas y en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas La canción del ABC ABCDEFG A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G O, P, O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, X, Y, Z Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Estrella brillante Quien yo amo estará A caminar no corras Por favor brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella brillante Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche El viejo rey Kowler era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kowler y sus tres violinistas El viejo rey Kowler era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kowler y sus tres violinistas Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y roca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies La anciana Hobart La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprarle un abrigo Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hobart fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Cinco monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres Tres monitos saltando en una cama Uno, dos, tres, cuatro Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, tres, seis, tres Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pon esos monitos directo en la cama Kikiriki Kikiriki Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Kikiriki Kikiriki Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki Kikiriki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Kikiriki 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer ¿Dónde está el pulgar? ¿Dónde está el pulgar? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo está hoy usted? Muy bien, muchas gracias Uyaya 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 ¿Dónde está el pulgar? ¿Dónde está el pulgar? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo está hoy usted? Muy bien, muchas gracias Uyaya 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 ¿Dónde está el pulgar? 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 Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac Escucha al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escucha a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas al caballo hacer ney, ney, ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear, escucha al mono para lotear, escuchas al leon rugir, 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 escucha al leon rugir, rugir, rugir Puedes escuchar alger, rugir, rugir, rugir,uu Escuchas al leon rugir, 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 Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al burro hacer jijajo Escuchas al ganso hacer glu 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 Escuchas al ganso hacer glu 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 Ya bebé, no digas nada más Mamá va a comprarte un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar Mamá te comprará un anillo de diamante Si el anillo de diamante se vuelve de latón Mamá va a comprarte un espejo Si ese espejo se rompe Mamá va a comprarte una cabra Si esa cabra no quiere jalar Mamá comprará un toro y carreta Si el toro y la carreta se vuelcan Mamá va a comprarte un perro rober Si el perro llamado rober no quiere ladrar Mamá comprará un caballo y carreta Si el caballo y la carreta se caen Seguirá siendo el bebé más lindo en la ciudad Así que ya bebé no llores Papá te ama y yo también Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en un camino torcido Y todos vivían en una casa torcida Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcido En el que se encontró una moneda torcida Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido Y todos vivían en una casa torcida Una cena torcida sobre una mesa torcida Entró un caballo torcido de un establo torcido Comieron platos torcidos en estilos torcidos Y al terminar tenían sonrisas torcidas Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu, sí, ya sé Yankee Dudu, grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu, sí, ya sé Yankee Dudu, grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a su sombrero y sabía como un millón Yankee Dudu, sí, ya sé Yankee Dudu, grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu, sí, ya sé Yankee Dudu, grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña va a amar recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres 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 Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Tres Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Tres 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 Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. Jump, jump, salto al estanque donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas. Dos pajaritos flacos sobre una pared, uno es Peter, el otro es Paul. Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul, vuelve Peter, vuelve Paul. A los jardines van los pajaritos buscando gusanos que se esconden bajo. Peter no atrapa, ni tampoco Paul, vuelve Peter, tú también Paul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un viejo búho sentado en un doble, cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba más escuchaba. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¡Él es tan sabio por todo lo que escuchó por todo lo que escuchó por todo lo que escuchó! ¿Por qué no somos como esa ave? ¡Suscríbete al canal! Un viejo búho sentado en un doble, cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba más escuchaba. Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Déjame mostrarte lo que descubrí Cuando me emociono, escúchame gritar Inclíname y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi pico Cuando echo vapor, escúchame gritar Inclíname y vacíame Enclíname y vacíame